¿Qué es la gloria de la gloria de Jesucristo? Nos dice San Pablo, Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes la belleza de esta palabra? San Pablo nos dice, nosotros debemos tener la gloria de Jesucristo, debemos vivir su gloria, que es la santidad, que es el estar plenamente entregada al Padre. Nosotros tenemos entonces, a través del Evangelio, ese don. Por eso nos regala hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, de los versículos 1 a 8. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que no temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, Fíjense en lo que dice el juez injusto. Ahora bien, Dios no hará justicia a sus elegidos, que le gritan día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en esta tierra. ¿Encontrará fe en la tierra del Señor al final de los tiempos y al final de nuestra vida? ¿Encontrará fe en nosotros? Pues la respuesta es precisamente sencilla e iluminada por la hermosa palabra del Señor. Es la oración. Oración de súplica, como la de esta mujer que iba donde este hombre y le decía, hazme justicia, hazme justicia, hasta que él termina por hacerle justicia. Pues bien, y dice él, si este hombre le hace caso a esta mujer con tanta insistencia, ¿cómo Dios, que es padre y bueno, no va a escuchar y hacer realidad la súplica de sus hijos? Esto nos trae, no creen ustedes, una gran paz en el corazón. Sí. ¿Por qué? Porque es nuestra súplica. Por eso nosotros no nos cansamos de suplicar, de alabar, de bendecir a el Padre por Jesucristo y su presencia. En la misa, ¿te acuerdas? Hay un momento en el cual el pan y el vino es elevado y se dice, por Cristo, con él, en él, a ti Padre, todo honor y toda gloria. Es por Jesucristo. Por eso nosotros somos precisamente creyentes en Jesucristo. Por eso desde antiguo somos llamados cristianos y somos llamados cristianos católicos porque tratamos de llevar por el universo entero como lo debe hacer todo discípulo y creyente el Evangelio de Jesucristo. Entonces que hoy tú recuerdes por Cristo y con Cristo tendrás siempre el reino de Dios. Por eso no dejes de orar siempre por medio de Jesucristo. Siempre en él. Con él la vida no tiene pierde. Con Jesús en él, por él, con él. Los caminos de la vida, mira, por oscuros, por difíciles que sean, son siempre caminos abiertos, son siempre caminos de esperanza. que el Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.